A 20 millones de pesos elevó la Policía Nacional el valor de la recompensa para quien suministra información que conlleva la captura de autores de atentados terroristas contra la infraestructura energética en Nariño. Sí, inicialmente el comando del departamento estableció 10 millones de pesos a personas que nos dieran con exactitud sitios donde hubieran explosivos elementos los cuales están atacando a la infraestructura tanto vial como igual a lo que tiene que ver con el oleoducto trasandino. Sin embargo esta recompensa se aumentó a 20 millones de pesos en la actualidad y seguimos nuevamente personas que nos tengan datos muy puntuales de elementos explosivos o inclusive si logramos capturar en flagrancia a estas personas pues mucho mejor porque desafortunadamente el municipio de Tumaco seguimos con este inconveniente que nos ha dejado durante casi ya 15 días con una cantidad de problemas alrededor de eso como usted ya lo sabe. El sistema de recompensa también incluye a quienes suministran información que posibilita la incautación de material bélico. Volantes como estos en los que están impresos los números telefónicos donde pueden denunciar son distribuidos por todos los sectores de la ciudad.